Para nosotros es un verdadero honor presentar el libro de la llave de las Españas hecho por el grupo de estudios hispánicos de la Facultad de Relaciones Internacionales el Centro de Investigaciones CEPI que pretende abordar desde varias perspectivas las múltiples facetas de una España olvidada que no solo necesita ser recobrada sino vuelta a la vida en nosotros mismos y como resultado de ello estos artículos pretenden dar una idea y una imagen lo más lúcida posible de los nexos que esas Españas múltiples tuvieron con nosotros y siguen teniendo y tendrán para siempre Escribí para este libro un artículo que se llama Valer que es más valor la ética de la hidalguía y el espíritu de la economía hispánica y es fundamentalmente una propuesta muy arriesgada de querer encontrar en una etapa muy precisa, muy particular de la historia española, de la historia castellana la fuente de algunas de nuestras costumbres y cosmovisiones de la vida económica casi siempre menciono como fuentes primarias obras conocidas de la literatura de la época como el Cid Campeador, el poema de Fernán González y para contrarrestarlo y no dejarlo todo en literatura para que hubiera un contexto digamos distinto utilicé fuentes del derecho castellano como las siete partidas que son del siglo XIII y algunas cartas Puebla también del siglo XIII ¡Gracias!